Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 20 de mayo del 2022, apesta, fin de semana. Y bueno, sigue haciendo mucho calor en la Ciudad de México y como ya viste en los títulos, mi fragancia del día de hoy es Imperial Gold de Oriéntica. Una composición realmente bellísima. De hecho, está padrísimo el frasco, todo en dorado y esta es una placa de aluminio. La verdad es que está buenísima, vamos a darle fuerte aquí al gatillo. El aroma es sensacional. Sin duda, sin duda, esta composición está basada en Milésimo Imperial de Creed. No huele exactamente igual, de hecho te voy a decir que sí hay diferencias, aunque el ADN se reconoce inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ambos, tanto este como el Milésimo Imperial, están basados en la nota de violeta. El Milésimo Imperial huele mucho más floral, más violeta. Acá la violeta está muy disminuida y están acentuados los cítricos. Es una fragancia cítrica, fresca, con ese toque de violeta, pero que no invade al cítrico. Es simplemente un cítrico delicioso. Tenemos bergamota, tenemos mandarina y con este toquecito de violeta, un floral riquísimo. A diferencia del Creed, donde destaca al revés, más la violeta y menos el cítrico. Entonces, esta composición está buenísima. Para los que no gustan tanto de una fragancia tan floral, esto es definitivamente lo que necesitas para el calor. Súper fresco, duradero, riquísimo. Recuerda que Oriéntica es una marca de Medio Oriente. Estas casas que están llegando fuerte al mercado y que, bueno, vienen con unos aromas sensacionales. Cumplidos, obviamente, no se van a dejar... Más bien, se van a dejar caer porque, híjole, esto es una cosa deliciosa. Te la recomiendo ampliamente. Ya lo dije, para el calor, para la escuela, para el trabajo, para la oficina. Es una fragancia que sirve en este tipo de ambientes porque no es invasiva. Es una fragancia que se disfruta. La vas a disfrutar tú y la gente que te rodea a tu alrededor. Ya para cuestiones de otoño y invierno hay otras. Digo, tampoco es tan, tan versátil como para usarla en cualquier tiempo. Más bien la veo muy veraniega para cuando hace mucho calor. Esto es realmente lo que necesitas. Recuerda que este es mi reto personal de traerles mi fragancia del día. Todos los días durante este 2022. Por favor, si ya conoces esta delicia de composición, déjamelo en los comentarios para saber cuál es tu opinión. Siempre es bien interesante. Y si no, pues también déjame la fragancia del día. ¿Qué estás utilizando tú hoy? Eso también me interesa saberlo. Te mando un fuerte abrazo. Ya, ahorita apesta fin de semana. Es viernes. Te deseo un fin de semana maravilloso. Descansa, pásatela rico. No te sobrepases. Y si te toca trabajar mañana, bueno, pues échale ganas ya. Nada más un día más, un día más. Y te vas a descansar. Bueno, pues cuídate mucho. Lávate bien las manos. Nos vemos mañana para una fragancia más. ¡Y músico! ¡Gracias! ¡Gracias!